Muchos creen que el mundo del arte contemporáneo está lleno de impostores, de farsantes, de timadores que sólo buscan dinero. Pero uno no se mete en el arte moderno con el único fin de lucrarse, ni como ha dicho alguna vez Fernando Castro, evocando a Lincoln, se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Aunque una etarra tenga la vida resuelta, y hablo en presente y no en pasado, como un cura, uno no se metía en eta por el dinero, sino por una convicción real, como quien se mete a cura. Al menos en el primer mundo, ya que en el tercero se sigue pensando lo de o iglesia, o mar, o casa real. Y casa real no suelen tener en el tercer mundo, o cuando la tienen, como en Tailandia, la corte suele aceptar sólo servicios de prostitutas. Es evidente que hay profesiones que parecen convocar a las mentes desequilibradas, más allá de la de etarra. Para llenar la vacante de asesinar a sangre fría a decenas de personas sin la más mínima empatía, es altamente recomendable el perfil laboral de un psicópata. Por ejemplo, La alta cocina. Como nos demuestran los retratos no del todo fantásticos que vemos en Cinco tenedores, de Fernando Fernández Gómez, película de 1980. A American Cuisine, de Jean-Yves Piton, de 1999. O los programas de Gordon Ramsay, imitados en otros países, siempre con un desvelamiento continuo de mentes perturbadas. Hay un hilo que une el suicidio de François Vattel con una espada en 1671 porque no llegaba el pescado, con el de Bernard Loiseau en 2003 con una escopeta porque la prensa decía que iba a perder una estrella Michelin. Y con el de Benoit Violier en 2016, también con una escopeta de caza por ser estafado con el vino. La presión reinante en los fogones puede descomponer la mente del más pintado. Y lo mismo ocurre con la impostura que impera en el mundo del arte. No se puede, en efecto, engañar todo el tiempo sin que pase factura. Y así como hay gentes que lo pasan muy mal y están deprimidos por lo malas personas que son, hay muchos fingidores en el mundo del arte que no son sino lo que el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Najera dijo en Locos Egregios, de Rudolf Hess. Un loco que se hacía pasar por loco. Basta como principio de esta locura, como el ser malo para el sufrimiento de muchas personas, lo que decía el psiquiatra de Juan Luis Galeardo, cuyo nombre desconozco, pero con el que concuerdo plenamente. Citado por su famoso paciente, nos ha llegado su mensaje, bastante confuciano en esencia, de que el desorden en las palabras es el principio del desorden en la mente. Fruto de disposiciones propias a la locura, de patologías claras e incluso de simples imposturas, lo que es, como digo, el caso más raro, el arte contemporáneo está lleno de ideas demenciales. Pero es infinitamente más demencial, propio de las alucinaciones colectivas y la psicosis de masas, que la población, catalogada como cuerda, acepte estos delirios, como en otro tiempo hizo a Alemania con un notable desequilibrado puesto hasta arriba de drogas. Esta mancha de aceite de la insania se ha extendido hasta la filosofía, que ha pasado de una crítica del totalitarismo psiquiátrico y de algunas de sus prácticas claramente detestables, a una antipsiquiatría, que ha derivado en un elogio de la locura completamente serio y en nada erasmiano, y que ha llevado a la creencia absurda y contraria a la verdad de que Vincent van Gogh o David Nebreda son buenos artistas por causa de su enfermedad mental y no a pesar de ella. Pudiera muy bien haberse llamado Foucault, el caballero francés que respondió a sus compañeros que se escandalizaban de la pobreza de Cervantes, según el licenciado Francisco Márquez Torres en su aprobación a la segunda parte del Quijote, que, estas son las palabras del caballero francés, al que podemos llamar Foucault, es anónimo, podemos llamarlo Foucault, sin necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo. Es el mismo razonamiento, y además también la misma ciudad, pero desde luego es el mismo razonamiento, por el que se aprueba y aplaude que David Nebreda, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, viva, aislado y descuidado, y no tome la medicación que podría aliviarlo, con tal de que siga produciendo sus autorretratos en los que aparece famélico como un musulmán de un campo de concentración, practicándose cortes e incisiones o cubierto de heces. Cuando digo que es el mismo razonamiento, quiero decir que es exactamente el mismo razonamiento. En la, por lo general, muy recomendable página Xataka Foto, encuentro un... de la división Xataka, del portal Xataka, encuentro un artículo firmado con el seudónimo Entiendo, de Gema La Mirada, seguramente estoy pronunciando también mal Xataka, el logotipo es un chip en forma de lauguru o de esvástica, así que no sé si esto debería tener alguna connotación lingüística, pronunciar Xataka, porque ignoro completamente de dónde viene el nombre, también ignoro si Gema La Mirada es un seudónimo, entiendo que es un seudónimo, y ella cita las palabras que, y esto es cita de Gema La Mirada, Juan Antonio Ramírez le dedicó en su libro Corpus Solus, para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo, imprescindible, dice Gema La Mirada, imprescindible por otra parte, y que fue la base para la asignatura que cursé en la carrera, es decir, esto se estudia en las universidades y los artistas se forman con este libro, donde, de una forma, sigue ella, muy poética, muy poética, nos habla de Nebreda con la misma pasión con la que el artista se representa a sí mismo, y estas son las palabras, Nebreda ha bajado al abismo más oscuro de sí mismo, y tras sufrir peripecias y penalidades indecibles, ha regresado cargado de tesoros. El título del artículo, una declaración de Nebreda, no puede ser más estremecedor, ni contrastar más con ese entusiasmo y complacencia en la riqueza, haga rico a todo el mundo, en las joyas rutilantes, estas son las palabras de Ramírez, esas joyas rutilantes de las que habla Ramírez. Esta es la declaración que da título al artículo, la declaración del propio artista. David Nebreda, dos puntos. Mi propia realidad es peor que las fotos. La maquinaria del arte contemporáneo, la maquinaria capitalista del arte contemporáneo, está engrasada con sangre y heces vertidas sobre las llagas de las que emana la sangre, y esto no es una metáfora marxista, es lo que vemos en las fotografías de Nebreda y en otros artistas que crean un dolor nuevo e innecesario en el mundo, propio o ajeno, que sin estos proyectos no existiría. ¿Qué han hecho los artistas revolucionarios de izquierdas, marxistas por el mundo? Tirar comida, reírse de mendigos, tatuar a prostitutas a cambio de una dosis de heroína, ese es su legado, ese es su legado al mundo. Si quizá no lo más estético, puede que no lo sea, si no es quizá lo más estético, lo más ético es decirle a esta maquinaria vampírica, simple y llanamente, no. La agencia EFE informaba desde Australia en 2021, de que, y esto es el texto de la agencia EFE, un festival australiano suspendió la presentación de una obra del artista español Santiago Sierra que mostraba una bandera británica sumergida en la sangre de aborígenes, tras crear polémica por ser considerada traumatizante para los descendientes de los habitantes primigenios de Australia. Los organizadores del festival artístico Dark Moffo, que se celebrará en la segunda quincena de junio próximo en la isla australiana de Tasmania, habían pedido la semana pasada, en nombre de Santiago Sierra, donaciones de sangre de una persona de cada territorio colonizado por los británicos. La convocatoria causó diversas reacciones en las redes sociales, seguramente estas cosas se podían hacer antes de que existiera internet. Entre ellas, la de Claire Coleman, una escritora aborígen, pero ¿qué sabrán los aborígenes? Quien dijo en Twitter que un artista colonizador que intenta producir arte con la sangre de la gente colonizada es abusivo, recolonizador y retraumatizante. La idea es asquerosa y terrible y no debe ser considerada. Ese sencillo no. Simplemente no. Nos trae una idea delirante, desquiciada, resánica. No. Sigue la agencia F. Doug Mofo. Bueno, esto es una cita de otro crítico. Doug Mofo. Mira a tu alrededor. Ya hay demasiada sangre en todo lo que toca la luz. Esto está fuera de lugar. Dijo en un tuit el salvadoreño australiano David Mejía Canales, uno de los asesores de la senadora aborigen Lidian Thorpe. Hasta aquí la agencia F. Es evidente que al pobre vampiro Sierra no lo habían entendido esos sucios e ignorantes lugareños. O como poco lo habían entendido torpemente. Cito a Fernando Castro. Cito a Fernando Castro. La actitud plástica de Santiago Sierra no es la de una provocación informe, como algunos torpemente han señalado. Por eso, con justicia, hasta ahí Castro, por eso con justicia se quejó el gran artista. También según el reporte de EFE, de estar siendo sacado de contexto y de sufrir, estas son sus palabras, un linchamiento público. En 2006, el país informaba, el diario progresista, por excelencia, el diario que leen los demócratas, el país informaba desde Alemania de que el ayuntamiento de Pulheim ha optado por cerrar temporalmente la polémica instalación de Santiago Sierra, una sinagoga alemana. Bueno, Pulheim es lo que pone el país. No me fío de la transliteración o de la transcripción del país, pero pone Pulheim. Vamos a buscar. Vamos a... Tenemos tiempo de ser correctos. Sí, es Pulheim. Pulheim. Vale, lo han puesto bien. El ayuntamiento de Pulheim ha optado por cerrar temporalmente la polémica instalación de Santiago Sierra. Una sinagoga alemana convertida en cámara de gas, entre comillas, a la espera de que el artista español se reúna la próxima semana con sus críticos para explicarles el significado de la obra. Que los pobres no lo entienden. Me salto un fragmento. El ayuntamiento y Sierra, sigo con el país, consideran que esta pausa es necesaria para que el artista pueda reunirse, y esto es una cita dentro de la cita, con las instituciones que le han criticado masivamente el Consejo Central de los Judíos de Alemania y la Comunidad Judía de Colonia. Ha añadido Springoff. Bueno, un chupatintas o unas chupatintas de Pulheim. Aunque los regidores de Pulheim habían esperado críticas a la obra por ser el holocausto un tema muy delicado en Alemania, quedaron sorprendidos por la cantidad de críticas, ha confesado el portavoz. Intelectuales y representantes de diversas asociaciones judías calificaron la instalación de Sierra de infamia sin igual, provocación y ofensa para las víctimas del holocausto, degradación de la historia a un espectáculo ficticio y acción de mal gusto. Angélica Schallenberg, comisaria de la exposición, ha considerado muy importante que Sierra se reúna la próxima semana con las organizaciones judías alemanas para aclarar los malentendidos que han surgido alrededor de esta obra. Esto es una idea alemana pero muy española lo de sí, me he reído del holocausto pero esto lo arreglamos con unas cervezas o yéndonos de putas, ¿verdad? Lo que no se entiende de palabra o por escrito pues lo podemos entender en compañía de cerveza aunque eso también es muy alemán, claro, pero no el confiar en que las razones al lado de una cerveza van a aparecer más razones. En Alemania en todo caso lo que imperaba en otro tiempo y por eso se dirimían las disputas en las cervecerías entre los SA y los comunistas no era tanto la presencia de cerveza sino de las jarras y de su poder contundente romperse en la cabeza del enemigo dialéctico. Es desde luego sigo yo hasta aquí la agencia F es desde luego denunciable y censurable el holocausto que sufrió el pobre Sierra de boca de esos ignorantes judíos que interpretaron torpemente como diría Fernando Castro su magna obra sobre el sufrimiento o lo que fuera. A veces decir no es un simple acto de cordura como cuando el médico Juan Mesué pidió al califa viviseccionar seres humanos y este le dijo que no. O como cuando Fernando Castro vio bien un no de su hijo Ernesto a una propuesta de conferencia que incluía eyacular sobre una foto de Lutero por más que Fernando Castro vea estas cosas bien cuando se trata de los hijos y las hijas de otros y aplauda que Santiago Sierra pague auténticas miserias a toxicómanos o indigentes para que se masturben o se sometan a actos sexuales degradantes para satisfacer las perversiones del mundo artístico de los artistas y los galeristas al más puro estilo de Abu Ghraib como se conoció en occidente cuyas diversiones y jardín de suplicios Fernando Botero denunció pero Sierra preconizó porque se montó todas estas movidas aparentemente para denunciar antes de que existieran los hechos denunciados en la cárcel de Abu Ghraib o sea en todo caso él inspiró a Abu Ghraib no la denunció la inspiró como se dice en la película de Antonio Zores el hijo del cura de 1982 los comunistas sí pero las hijas de los comunistas no por su parte Ernesto Castro tan sensible hacia el sufrimiento de los toros o los cerdos su compasión se separaba en las gambas porque entendía que no tenía un sistema nervioso completo y por lo tanto no merecían compasión pero los toros los cerdos los perros los gatos las ratas todo eso todo ese mundo animal es merecedor de la más encendida y lacrimosa compasión pero a pesar de esa compasión condenaba en el arte contemporáneo desde Salón Critic en 2013 una revista digital que bueno tiene el enlace muerto condenaba allí los consensos liberales de extremo centro según los cuales Bildu es ilegal imaginemos que ahora que los etarras han vuelto a los escaños estará contento y he dicho etarras no comunistas he usado una palabra coloquial que no tiene definición jurídica no he dicho terrorista señoría porque aquí no solo han vuelto a los escaños sino que me pueden denunciar por decir que son lo que no he dicho que son terroristas sino he dicho etarras hasta ese punto tiene que estar contento Ernesto Castro porque ya no solo es que estén mandando es que me pueden empurar por decir lo que no he dicho que son he dicho que son etarras palabra coloquial y no se puede decir que un miembro que militó en ETA no fuera un etarra si se puede decir etarra y frapero y de hecho Pablo Iglesias llamó a su padre frapero frapero y etarra yo no he dicho la otra palabra que ha llevado a juicio a otros bueno a otros no me quiero juntar con ellos a periodistas no me quiero juntar con ellos o a diputados tampoco me quiero juntar con ellos a otros a otros seres humanos a otros humanillos incautos como yo no lo soy he dicho etarras no la otra palabra y frapero se puede decir porque la dijo Pablo Iglesias dedicada a su padre frapero de pro así que estará contentísimo Ernesto Castro Ernesto Castro en ese mismo artículo consideraba moralmente inferiores a los artistas contemporáneos con respecto a los jóvenes reclutas de Al Qaeda en Yemen y Pakistán adolescentes con principios que quieren ayudar a nivel local piensan local actúan global son locales adolescentes con principios que quieren ayudar a nivel local y que la muerte pasa a recoger en Drone at Home y animaba ya desde el título que era seguidas y muchachos a que siguiesen los artistas contemporáneos induciéndose comas cerebrales como acción artística porque el toreo y el boxeo son espectáculos degradantes pero la aniquilación física de un ser humano para satisfacer una facecia crítica y maliciosa del tipo hay peste en la India X la típica facecia de los años 20 de antes de la de antes de la guerra civil y claro naturalmente antes de la guerra mundial estas cosas que se atribuyen a Benavente a Valleinclán indistintamente Benavente contra Valleinclán Valleinclán contra Benavente hay peste en la India X introduzcase el nombre del dramaturgo estrena un drama nuevo quien estuviese en la India todo esto no es degradante es divertido y mejor que un simple y aburrido no como expresión de cordura y humanidad pero otras veces ese no es la auténtica obra de arte frente a la impostura que pretende ser arte dos distinguidas personalidades de la pandilla hebraica esa que tanto ha hecho sufrir al pobre Santiago Sierra por sus mentes obtusas hablo de Heinrich Heine y Karl Marx profetizaron la caída de la estatua de Napoleón en la plaza Avondón por causa de la igualdad aunque es la fraternidad fue la fraternidad lo que esgrimió el decreto dado en París el 12 de abril de 1871 la comuna de París considerando que la columna imperial de la plaza Vendón es un monumento de barbarie un símbolo de fuerza bruta y de vanagloria una afirmación del militarismo una negación del derecho internacional un insulto permanente a los vencedores y a los vencidos un atentado perpetuo a uno de los tres grandes principios de la república francesa la fraternidad decreta artículo único la columna de la plaza Vendón será demolida porque realmente la intención del decreto iba más allá de la igualdad como explicaba Arthur Arnould responsable del diario oficial de la comuna entendemos que redactor último el último que secó la tinta de este decreto Arthur Arnould en su historia popular y parlamentaria de la comuna de París reconoce que pudo ser torpe en el sentido de que el parisino como antes el pueblo de Atenas y de Roma defiende esencialmente sus monumentos está orgulloso personalmente son su propiedad es un artista es decir en esta historia popular de un movimiento popular el líder popular reconoce que actuó contra el pueblo para darle una lección moral y un mensaje de que la comuna y estas son palabras de Arnould nuevamente rompía sin intención de volver con un pasado donde había reinado la vanagloria decretando no sólo esa tan famosa muerte del artista esa ingeniosidad que remeda a la muerte de Dios de Nietzsche no sólo esa muerte del artista de la que tanto habla Fernando Castro y los críticos de arte actuales que ya había asumido el pueblo ya había asumido el pueblo parisino sino la muerte de la obra dando lugar a otra obra revolucionaria la voladura de la columna auténtico ejemplo de arte performántico en sí fue registrada en una secuencia de imágenes porque la performance no es en realidad más que su registro visual o audiovisual por el fotógrafo sordomudo Bruno Braquet aquí estamos plenamente inclusivos un fotógrafo sordomudo estuvo atento de cuando saltaba en pedazos la columna cuando la comuna cayó y se abolió la muerte del autor se tomó a Gustave Courbet por autor de la performance de la columna a pesar de que él sólo había propuesto retirar la estatua de Napoleón al igual que los monárquicos y conservadores que sintieron simpatía por la comuna y llevarla a los inválidos para que Napoleón tuviera allí todas sus cosas juntas y quedara como un testimonio de un pasado superado y convertido ya en objeto de museo quienes ignoren lo mucho que de revolucionario hay en el arte de Courbet podrán objetar que era un artista avanzado en política pero retrógrado en el arte como en España lo fueron los republicanos Vicente Blasco Ibáñez o Antonio Zozalla por no hablar de las feministas de entreguerras que eran muy conservadoras y desde luego una ministra anarquista feminista podría escandalizarnos por lo por lo conservadora que era en literatura esto no no es verdad que Courbet fuera conservador en el arte pero tampoco es verdad que la idea de volar la columna fuera de Courbet fue de Gilles Vallès lo pronunciaré a la española de Gilles Vallès desde el grito desde el grito del pueblo el periódico más popular de la claro más allá del diario oficial que era oficial pues el periódico más popular era el grito del pueblo desde el grito del pueblo Gilles Vallès dio esa idea y desde luego Gilles Vallès no era en absoluto retrógrado su trilogía autobiográfica no puede ser más revolucionaria y es el prototipo de tantas otras que habían de venir como las de Maxime Gorky o Arturo Barea pero Courbet fue condenado a apagar la columna si bien escapó de la única manera en la que le fue posible muriendo agotado y perseguido la víspera del vencimiento de la primera letra y hete aquí que en 2014 restaurado plenamente el autor resucitado de esa supuesta muerte y también resucitada la pirámide social del arte pirámide moralmente invertida en la que están arriba quienes hacen menos y dan lecciones quienes ya han olvidado todo o nunca han sabido nada pues este artista Paul McCarthy del que me cumple hablar ahora para en 2014 en la plaza Vandón nada más ni menos que de entrada o un extranjero un extranjero bueno tiene que ser intelectualmente superior a los parisinos por supuesto bueno pues viene Paul McCarthy e instala allí junto a la columna también restaurada al igual que el autor y en restauración porque estaba cubierta por unos trampantojos instala allí un olisbo gigante creo que es la palabra más clásica que se me ocurre aunque ha chaparrado ya que su diseño su diseño trata de facilitar el ser introducido por vía anal vamos a ahorrarnos los juegos de palabras y afortunadamente ya que la vía de esta disertación es oral y desde luego no anal nos vamos a ahorrar por supuesto las comillas con las que otros no nosotros trufarían la innecesaria actividad de analizar semejante mamarrachada no añadamos por favor lo grotesco a lo que ya es fallero en 2019 Alonso Martínez firma un artículo en GQ la revista GQ o sea la versión española de GQ titulado el árbol de navidad con forma de juguete sexual que indignó a París donde se dice en un vídeo de 1974 llamado salsa pintó con su cabeza se refiere a Macarce pintó con su cabeza y su rostro después de remojarlos con pintura catsup mayonesa carne cruda y hasta heces fecales dos años después en la universidad de California se arrojó adentro de un salón lleno de catsup hasta lastimarse gravemente vomitó en el salón y terminó insertándose una Barbie por el ano evidentemente Macarce no está fingiendo no es un impostor no carece de vocación y no lo hace por dinero ignorante por supuesto lo es como debe serlo un predicador público del arte en una entrevista para Chris Eric Thomas en High Snobity o sea alto esnovismo sería traducido el título de esta publicación dice tuvimos financiación habla de una manera lamentable tiene grandes lagunas mentales lapsus olvidos anacolutos lenguaje coloquial que he intentado verter de la manera más aséptica posible sin mancharme tuvimos financiación de la Foire Internacional d'Art Contemporain esto viene entre corchetes en la entrevista así que entiendo que Macarce ha sido incapaz de recordar quien le ha dado el dinero y sigue Macarce y pudimos hacer en Hinchable entonces fue toda una movida donde debería ponerse en París todo eso lo estaban arreglando durante la feria de arte y donde debería estar finalmente viene tenemos esta plaza es una plaza fantástica lo podemos poner allí hay apoyo para eso en ese tiempo yo no entendía realmente y creo que Damon tampoco el significado de la plaza sabía que ahí fue la erección de la y luego derribada y luego hubo otra erección pensé bueno esto es muy loco poner este consolador para el culo al lado de esto en esta plaza es como perfecto hay dos torres una con esa historia en Francia y ahora este consolador para el culo y con una referencia tanto a un árbol de navidad como a un Brancushi una estaba posicionándolo en la historia del arte y la otra estaba por el árbol de navidad y Santa Claus así que el árbol estaba haciendo una crítica de ambas cosas la navidad y el mundo del arte es una broma realmente no sé qué estaba pasando en la plaza justo antes de que pusiéramos el árbol de navidad había habido manifestaciones y la ultraderecha había estado en esa plaza protestando no sé qué había estado pasando de alguna manera intuía la posibilidad de controversia pero no estaba al tanto del significado político reciente de la plaza nadie me lo había dicho el título de la entrevista es Paul McCarthy habla del árbol de navidad que humilló a París tomando las palabras de uno de los primeros textos en redes sociales contra el monumento asumiendo que las palabras proféticas de Heine se hayan hecho realidad si estas son las palabras de Heine si después de un tiempo Napoleón ha de ser restaurado en la columna Van D'Homme no estará ya más como emperador o César sino como representante de la revolución absuelto por la adversidad y purificado por su muerte o como emblema del poder del pueblo que puede conquistarlo todo si asumimos eso y no humilla a París como lo hacía a juicio de Gilles Vallès y la comuna es evidente que si lo hacía esta nueva manifestación del poder sobre y contra el pueblo solo hace muy poco se ha puesto de moda y se ha vuelto progresista hablar de salud mental lo cual resulta sin duda reaccionario dado que lo progresista era la antipsiquiatría el progresismo imperante solo consideraba la enfermedad mental como una descalificación o un insulto así el izquierdista